Sin dinero, Peña Nieto es captado comprando ropa barata en España. Este domingo 23 de junio circuló en redes sociales la imagen de Enrique Peña Nieto realizando compras en una popular tienda de España. Sin embargo, parece que el expresidente de México ha dejado el lujo de lado. La imagen fue compartida por la usuaria de nombre Fernanda Contreras, quien en su cuenta de Ets antes Twitter indicó que el expresidente de México se encontraba comprando artículos de moda en compañía de un hombre. Junto a la imagen se escribió, feliz como si nada hubiera pasado, lo que causó varias reacciones entre los seguidores, principalmente por su actitud relajada y casual mientras recorría los pasillos de la popular tienda de moda. A pesar de residir en España desde hace varios años, Peña Nieto sigue siendo un personaje relevante en la esfera pública del mundo, atrayendo la atención cada vez que aparecen eventos o situaciones cotidianas como esta. En esta ocasión, el exmandatario fue visto en la tienda de Uniclo, conocida por ofrecer ropa y calidad a precios accesibles, dejando atrás el lujo con el que era común verlo durante su mandato en México.